Que nos acompañan para todas las chicas hermosas, los chicos gay Vamos a bailar, ya la encontré El increíble sonido samurái Una salsa para bailar Solo falta que se abra esa rueda Se llama ya la encontré El más sabroso Escúchala Búscala ya, búscala ya A una mujer como ella Tú no la podrás tener ¿Cómo dices? Y más tarde te arrepientes Vamos a bailar, escúchala Búscala ya, búscala ya A una mujer como ella Esto se llama ya la encontré La podrás tener Para baby la nena Más tarde te arrepientes Y todos los grupos sabrosos La podrás tener Y toda la gente de ampliación a la mosca Ahí va Salud para don Carlos Como lo quiero a don Carlos A doña Leta, el bigote, escarne y barrio A los galácticos de la galaxia manzanilla Para el kilos A ese güey no lo quiero porque tira los barrios El más sabroso Y toda la dinacía Y cuando la ñociaba Allá en la libertad Es que ya la encontré Y ahora está conmigo Ya llegó mi compadre Tucán Gracias a este Y el diablo Y todos los paternos del barrio Amigo Y cada vez que el niño lo encontré Ahora feliz yo me siento Ahora yo feliz me siento Cúperé Escúchala Ahora sí voy a cuidarla Ya no la voy a perder Ya llegó mi compadre Pollito Y todos los solitarios de bosque Dios mío Ayúdame a controlar a esos cabrones El más sabroso Dios mío El más sabroso Vamos a bailar Ya llegó la ardilla Esta noche la ardilla panzona Y dice así Para el gato es amor a Anabel Todos los colombianos Esa matasal Vamos a bailar Oiga don Carlos Yo le dedico esta canción Para el caramelo Y saborcito Jessica Con el taco Con los caipanes Aquí en la Rusia El más sabroso Te doy Por tu consejo mi amigo Vamos a bailar Como dices El más sabroso El increíble sonido Saburá Una mujer como ella Oye que sabores Tú no la podrás temer Para el japonés Y todos los colombianos Es que ya la encontré Para el amor de mi vida Vivi Del bocho Y feliz yo me siento Y feliz yo me siento Porque la amo en verdad Para cuando no la tenía Para mi vida Vivi del bocho Ayana López Saúl En cacas Quilopatas Y todos los vagos Del ocho El increíble sonido Saburá Una mujer Para mi compadre Mi hermano Mi chaparrito El caníbal Y todos los pica piedras De la Miguel Hidalgo ¿Cómo está chaparrito? Ya la busqué Y la encontré Ahora peli La sensación Amistad Forever Chicas Forever Chicas Samurai Mantitos Kipis Primos Forever Hermanas Fantasmas Tía chamo Chaparritas del sabor El terrible tío enano Oye corazón El más sabroso Ay Dios mío El más sabroso Vamos a bailar esta noche El Pepe y el Tripa Mantitos Zombies Todos los fantásticos Cuatro fantásticos Allí en San Isidro ¡Oye! Porque no somos Y seremos Porque somos Y seremos La máxima potencia Con Miguel Martínez La bandota De la mangocha La maldad La gallina Es el callejón Locopoto Gordo Budajera El Ramón Aricacharra La cachas Diego Bolo Claudia Chicas La pequeña Fernanda Yolos del Alto Para el Yobas El Pila El encerezo De Cholula Ya la busqué De la mangocha Encontré Ahora feliz yo me siento Para el dulce Quilacán nueve Recuperé Oye Para Fabi Y Magali Para el sector Y la familia Romero La organización Ramones Jens Ramones Jens De Zaragoza El ojo del chino Es amor Liz Valvamos El cachorro Ya la busqué Y ya la busqué Vino a la gente Y la gente Valvamos De Zuccar Venimos a San Maltasar Llegamos Dios consentido Ya nos reportamos El Perchus El Miguel El Chelo El Camaro El Costa Para la gente Valvamos El Merlo Palomino Que miren yo Leslie Joshua Porque La gente De Itzayana ¿Cómo dices? Para la gente De Itzayana El más sabroso Recuerda eso bonito Bonito El más sabroso Y esto es Para el sueño Y entonces se seca Juegos sabrosos Los Álamos Baby Naye Venaga Bovero René Y la encontré Y Tromolines De Xonaca Posolina El Tartán César Bebé Beto Chavita Yuri Gracias 2014 El más sabroso Era 2013 Y Ticel Vale Lucas Y su hermana Julia Vásquez Y no la gente Sabontera Está con nosotros hoy Yo me siento Esa noche Alberto Del 6 Y chicos Ya llegó el piloto La RDC De Xonaca Ya llegó Miguel Palomo Y Miguel La Chacala Y toda la Roby Wood Y los inquietos Y fundas de la libertad Ya llegó la banda cabrona De Miguel Martínez El más sabroso Bienvenidos al barrio de Miguel El más sabroso El lugar que lo vio nacer El increíble sonido Samurai Hace 22 años La gente de Zaragoza El fútbol y el pequeño Oliver Un piezo el tío Güero La gente de Xonaca Y se El increíble sonido Samurai Más de Cebollas Más de Cebollas Y todos los mochos De Zacateco Tanizocro Qué sabrosos Bienvenidos al barrio San Maltazar No la voy a Más de Cebollas De aquí para Víctor Y todos los colombianos Más de Cebollas De la 22 Y los concetidos Y su cara Más amoros Versus Palomino Miguel Conza Más de Cebollas Más de Cebollas Más de Cebollas Con la gracia Te doy Y no la Más de Cebollas Más de Cebollas Y su niña Samurai Llegó Luisito Ya la encontré Aquí está Sonido Samurai De Miguel Martínez Sonido Samurai De Miguel Martínez Bueno no se les olvide De que ocho días Sábado nos vemos allá En Arboledas De Loma Bella En el gran baile De fiesta anual Sonido Pancho Del barrio de Tepito Y Sonido Samurai O confirmado Sensación Selene Sonido Monarca Además la presentación En exclusiva De Sonido El Maloso Echándose su respectivo Caminazo El día Sábado 19 Que nos vemos allá En Arboledas De Loma Bella En lugar de costumbre Vamos a invitar A toda la banda Que nos acompañe El día sábado Con Miguel Martínez Allá nos esperamos El día sábado Tenemos boletos De cortesía Está presente Juanito Vázquez Que los viene a invitar Al baile del 16 El 16 de febrero La presencia De Fantasma Master Y Sonido Samurai Además los Quicks Celeste Canadiense Constelación Mister Coco Allá nos esperamos El día sábado 16 de febrero Y tenemos boletos De cortesía Y ahorita les vamos A dar un boleto Yo no me meto en pedos Y ahorita que se los de Luba Así que En esta noche Tenemos boletos De cortesía De parte de Juanito Vázquez El señor Eliseo Vázquez Que los viene a invitar A ese gran agarrón El 16 de febrero Vamos a bailar Una cumbia Que sale del corazón De este sonido Para gozar Algo que queremos Dedicar A toda la banda Seguidora El más sabroso La paradita De Miguel Martínez Vamos a bailar con sabor El más sabroso Este tema está pegado Pero con paradita El increíble Sonido Samurai De Miguel Martínez ¡Suscríbete!